El TD Systems 32DC16G es un televisor de 32 pulgadas que viene a sustituir por segunda vez ya, en un mismo año, al TD Systems K32DLC16GLE. Esta marca española lanza y relanza los mismos televisores cada año, múltiples veces, con pocas diferencias entre modelos y otros, cambiando la referencia y algunos detalles de poco interés. El catálogo de TD Systems es amplísimo, pero siempre se resume a televisores básicos y económicos para el día a día. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El TD Systems 32DC16G es un televisor básico y económico, siendo este su punto más fuerte. A su precio, siendo un Smart TV, compite directamente con los modelos asiáticos, e incluso le superan algunos parámetros como el Smart TV. Tener Android 11 es un plus a tener en cuenta, con una calidad de imagen decente y un precio muy barato. TD Systems ha lanzado muchísimos modelos de 32 pulgadas HD, y en nuestra opinión, si puedes estirar un poco el presupuesto, merecen más la pena los Full HD en estas dimensiones como el Samsung, que aunque es un poco más caro, es mucho mejor en todo. Este es el gran hándicap del TD System 32DC16G, que su competencia Full HD tiene un precio ligeramente más elevado, pero es mucho mejor. Por lo demás, es un televisor que cumple con los mínimos requeridos para el día a día, pero sin alardes. Su apartado de sonido es mejorable, y el procesador no es de los más rápidos del mercado. Es un televisor humilde que tiene una calidad de pantalla suficiente, y para un uso que no sea muy exigente, es correcto. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. ¿Merece la pena? Depende de lo que busques. Si quieres un modelo básico con Smart TV, el TD Systems 32DC16G es de los más baratos que cumplen con lo mínimo exigido para la gama de entrada. Si quieres algo más apañado para una sala de estar, o si te gusta ver películas o series, te recomendamos un Full HD, ya sea el de Samsung o LG, dependiendo de tu presupuesto. Dentro de los HD, el Samsung HD sigue siendo una mejor opción. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.